Mi nombre es Carla Indris. Mi nombre es Laura García. Soy becaria del CONICET. Soy integrante también del equipo de trabajo de la doctora Rosana Nofal. Con Carla el año pasado propusimos trabajar con la muestra Verde Fantasía, la planta de la memoria limitada, con el objetivo de revisar el pasado y de transmitir el trabajo en la literatura infantil de los autores del campo infantil argentino. Nuestra propuesta este año es presentar esa muestra nuevamente pero de forma itinerante, que pueda ir recorriendo distintas escuelas, distintas bibliotecas populares a lo largo de la provincia. Este año pensamos que la muestra itinerante puede llegar a otros sectores de la provincia, a otros lectores de Tucumán. El año pasado esa muestra fue presentada en conmemoración a los 40 años del golpe militar y también a los 50 años de la primera publicación del cuento a la planta de Bartolo de Laura Debetach. Para realizar esta propuesta que consiste en un mural que lo hizo la artista plástica Verónica Corrales y que ahora, en esta nueva propuesta del año 2017, agregamos un material didáctico. Pensamos a los chicos y a los docentes como destinatarios de esta idea. Los espacios de las bibliotecas también se pueden pensar como un lugar para promover tanto los textos que fueron prohibidos como algunos de los propósitos de la dictadura militar para censurar las ideas y condicionar los pensamientos relacionados con la infancia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!